Hola que tal mis artistas bienvenidos una vez más a su canal de pintura en tela en esta ocasión voy a pintar un diseño que es una nochebuena que está justo a la mitad este diseño ya lo compré así impreso en la tela les comento que solamente es media flor de nochebuena con dos hojas esta labor es ideal para las compañeras que ya no les dio tiempo pintar nada vamos a hacer unos pétalos y una hoja muy sencillita pero precioso este diseño lo pueden hacer en un cojín igual si van a regalar algo esta navidad o este año nuevo lo pueden hacer lo van a realizar muy muy rapidito vamos a usar pinturas de la marca acrilex en los siguientes tonos que son verde pino 546 amarillo cadmio 536 verde musgo 513 amarillo oro 505 jacaranda 807 rosa antiguo 828 uva 995 papaya 631 naranja 517 blanco 519 en esta ocasión vamos a utilizar una pintura florecente de esta marca el color es rojo vamos a usar pinceles lengua de gato vamos a usar este que es del número 8 también voy a usar este que es del número 6 vamos a comenzar a pintar la hoja vamos a comenzar a pintar la hoja vamos a comenzar a pintar la hoja este diseño les recuerdo una vez más se los voy a compartir en mi página de facebook la página se llama pintando con con conny y los diseños no tienen ningún costo comenzamos aplicando el color amarillo oro justo en esta parte de aquí estoy trabajando con un pincel del número 8 porque el diseño es grande les digo este diseño está precioso para pintarlo y nos va a sacar de un apuro si ustedes ya no tuvieron tiempo de pintar pero quieren realizar algo hermoso con este dibujo con este dibujo van a crear algo hermoso y muy rápido hasta para un mantel queda en las esquinas yo lo dirige a lo voy a pintar aún me da tiempo yo solamente les doy la idea que lo pueden pintar en un cojín por si van a regalar algo regalen algo hecho a mano algo hecho por ustedes después de aplicar el color amarillo oro vamos a usar el color naranja voy a girar mi labor tengo mi labor sobre una tablita de mdf porque está justo en la esquina de mi tela vamos a usar ahora el color naranja y también el color verde musgo ambos tonos a la vez comienzo con el color verde musgo aplicando de la puntita de la hoja hacia este lado poquita cantidad voy a aplicar justo al llegar a la esquinita me detengo con mi color verde musgo y procedo a deslizar hacia abajo realizando pinceladitas ya vieron que hermoso se ve ahora vamos a usar el color naranja no estoy lavando mi pincel y de aquí hacia la otra esquinita vamos a aplicar el color naranja aplicamos y procedemos a deslizar hacia adentro aquí que se fundan bien los dos tonos el naranja y el verde musgo ahora nuevamente voy a aplicar verde musgo y de aquí hacia abajo vamos a aplicarlo marcando muy bien toda la orillita llegando justo a la esquinita de la hojita tal vez muchas o muchos ya se hayan ido de vacaciones pero muchas siguen en casita trabajando pintando vendiendo esta labor es ideal mis amores hasta para un juego de baño queda esta labor es muy sencillita tomamos una pizca del color naranja y en esta parte de aquí vamos a aplicarlo finalizamos con el color naranja ahora si voy a lavar mi pincel bien lavadito y vengo llevando la pintura ya con mi pincel limpio justo hasta adentro la vengo deslizando para que se vea más bonita mi hojita ahora voy a girar mi labor nuevamente quiero usar una pizca del color blanco voy a girar mi labor muy bien vamos a usar el color blanco 519 y voy a aplicar justo aquí en la parte de en medio el color blanco para crear luz en mi hoja lo único que hago es deslizar hacia este lado el color blanco yo sé que a más de una de ustedes ya no les dio tiempo pintar y este diseño las va a sacar de un apuro muy grande ponemos el color blanco y vamos deslizando hacia este lado ahora vamos a empezar a trabajar la otra mitad de la hoja aquí yo quiero agregar el color verde musgo muy bien vamos a aplicar verde musgo justo en esta parte de aquí y llevamos hacia afuera ahora vamos a aplicar nuevamente el color amarillo oro justo en esta parte de aquí de aquí hasta la esquinita y procedemos a deslizar hacia adentro del verde musgo realizando movimientos suaves ahora vamos a usar una pizca del color naranja y justo en esta parte de aquí quiero aplicar el color naranja y también vamos a deslizar hacia adentro este color de manera suave voy a lavar mi pincel porque ahora voy a tomar el color amarillo oro tomamos amarillo oro de aquí hacia abajo aplicando abundante cantidad de pintura en esta parte y procedemos a deslizar hacia adentro aquí quiero retocar un poquito el color naranja vamos a lavar nuestro pincel y ahora quiero usar una pizca del color verde pino se ve preciosa la hojita me encanta vamos a usar verde pino poquita cantidad y en esta parte de aquí quiero acentuar aún más la sombra con el color verde pino también aquí y deslizar hacia afuera un poquito me encanta en esta parte de aquí justo en la puntita quiero agregar una pizca de verde pino justo aquí en la orillita de la hojita deslizo solo un poquito hacia adentro también aquí quiero agregar verde pino poquita cantidad en lo que seca la hoja vamos a proceder a hacer el pétalo de la noche buena comenzamos aplicando el color papaya de aquí hacia este lado este color creo que no lo habíamos usado aquí en el canal y ya tiene tiempo que lo compré aplicamos el color papaya llevamos hacia este lado vamos a trabajar por mitad de los pétalitos aquí vamos difuminando muy bien en la puntita ahora sin lavar mi pincel vamos a usar el color rosa antiguo este color tampoco lo habíamos usado vamos a tomar rosa antiguo de un lado del pincel si aplicamos en esta parte de aquí justo en la orillita del pétalo y lo que vamos a hacer es deslizar pinceladitas hacia adentro con este bello color rosa antiguo marcamos aquí en el contorno y vamos deslizando hacia adentro pinceladitas está precioso este color me encantó me encantó esta combinación mis amores ahora vamos a dejar que seque un poquito este espacio vamos a comenzar a trabajar ahora con el color rosa antiguo de aquí hacia este lado vamos a trabajar con los colores aquí quiero ir aplicando más rosa antiguo en esta área porque este pétalo está debajo con los colores vamos a lavar nuestro pincel porque ahora vamos a usar el color papaya quiero aplicar el color papaya de la punta hacia abajo procedemos a deslizar hacia adentro el color papaya vamos a lavar nuestro pincel vamos a usar el color blanco vamos a usar el color blanco para crear luz vamos a usar solo poquita cantidad de blanco en esta parte de aquí en medio quiero agregar blanco y quiero deslizar hacia este lado el color blanco poquito y en esta parte de aquí vamos a agregar blanco de arriba hacia abajo vamos a lavar nuestro pincel y vamos a finalizar aplicando el color uva me encanta como se ve esta combinación de colores a ustedes también verdad vamos a usar una pizca del color uva y justo en la orillita de arriba hacia abajo quiero aplicar una pizca del color uva justo en la orillita ya vieron vamos a deslizar hacia adentro también poquita cantidad con el color uva realizando como pinceladitas o rayitas vean no se pierden los colores ahí quedan vamos a usar ahora el color uva en esta parte de aquí de en medio que les parece si hacemos este que está más completo igual vamos a iniciar con el color papaya de en medio hacia este lado usar nuevamente el color rosa antiguo y vamos a aplicar justo en la orillita donde no aplicamos pintura ahí quiero aplicar el color nuevamente vamos a aplicar el color rosa antiguo en esta parte de aquí procedo a deslizar hacia este lado ahora voy a aplicar el color papaya justo en la orillita muy bien ahora vamos a crear luz con el color blanco que les parece les gusta yo sé que si les va a gustar este video mucho tanto como a mi vamos a aplicar blanco en esta parte de aquí y que vamos a hacer deslizar hacia este lado la luz de manera suave recuerden recuerden siempre amar su trabajo nuevamente voy a tomar blanco y ahora quiero aplicar blanco de arriba hacia abajo en esta parte marcando marcando bien la puntita del pétalo y procedo a deslizar hacia adentro pinceladitas muy bien muy bien lavamos nuestro pincel y vamos a finalizar creando sombra con el color uva parece que dice mira muy bien ahí se ve vamos a usar el color uva vamos a aplicar de aquí de la puntita del pétalo hacia abajo justo en la orillita yo quiero ir aplicando el color uva y después de aplicarlo voy a deslizar hacia adentro pinceladitas y ahora en esta parte de aquí yo quiero aplicar el color uva justo por la parte del medio del pétalo hacia este lado ya vieron que hermosa mezcla de tonos vamos a proceder a pintar uno de los pistilos vamos a pintar toda la base del pistilo con el color amarillo cadmio este que tenemos aquí con amarillo cadmio toda la base para hacer el pistilo vamos a usar una pizca del color verde pino justo en esta parte de aquí yo quiero aplicar verde pino quiero realizar una especie de media luna quiero aplicar verde pino y voy a difuminar muy bien se ve hermoso verdad vamos a acentuar aún más la sombra hacemos media luna y difuminamos hacia este lado nuevamente voy a tomar verde pino y en esta parte de aquí también quiero hacer media luna o una especie de sonrisita y también difuminamos hacia arriba ahora voy a lavar muy bien mi pincel y voy a usar una pizca del color blanco tomamos poquita cantidad de blanco y en esta parte de aquí vamos a aplicar blanco y vamos a hacer también una media luna pero hacia este lado también en esta parte de aquí quiero aplicar blanco y quiero difuminar muy bien al finalizar vamos a usar poquita cantidad del color rojo fluorescente que les mencioné no vamos a usar mucho será poquita cantidad vean así vamos a usar y en esta parte de aquí quiero agregar rojo haciendo puntitos como ponceando en esta parte de aquí con el color rojo fluorescente y de esta forma mis amores finalizamos con este video ustedes allá en casita van a pintar la otra hojita y también van a pintar todos los petalitos de la noche buena los arcillos y las cerezas los pueden decorar como ustedes deseen recuerden que este diseño lo van a encontrar disponible en mi página de facebook la página se llama pintando con con y los diseños no tienen ningún costo una vez más los invito a suscribirse a este canal para que no se pierdan ningún video y por favor activen la campanita de notificaciones para que cuando yo suba un video youtube les envíe una notificación les va a decir con y rico acaba de subir un video y tú tienes que ir corriendo a ver este video así no te lo pierdes si eres una de las primeras personas en ver los videos muchas gracias por estar aquí siempre 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 al pendiente de los videos que les comparto gracias por ser parte de mi vida diaria nunca me voy a cansar de agradecerles porque gracias a ustedes yo estoy en esta plataforma de youtube muchas muchas gracias por sus comentarios por sus me gustas por sus no me gustas por todo muchas gracias les recomiendo por favor compartir este video en sus redes sociales para que llegue a más compañeros artesanos por favor compartan los videos para que vaya creciendo día con día esta bella familia gracias a dios ya somos 187 mil suscriptores muy pronto vamos a hacer 200 mil así que por favor apóyenme compartiendo este video suscriban a su familia al canal todos suscríbanse muchas gracias por estar aquí una vez más dios los bendiga grandemente recuerden que los quiero mucho les deseo lo mejor de lo mejor en esta vida dios los bendiga grandemente y que tengan muchos éxitos así que ánimo mis amores ustedes pueden nos vemos en el siguiente video que estén muy bien bye chau chau Gracias.